y seconds como que don y se pone tenemos que sacar al don de aquí al parecer la policía viene para acá y el don está aquí y este JD no tiene los papeles vamos, vamos, vamos aleja a don Salvatore del club y despista a la policía claro que sí, don Salvatore claro que sí, no se preocupe no se preocupe, para eso estamos, para servirle a usted y a Dios nosotros nos encargamos de esto yo sé una forma perfecta de encargarnos de esto créame que sí, créame que sí usted está tratando con el indicado para mí, ya la chingada ole pendejo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá eso ya agarramos un soborno perfecto, no una caída, no puedo decir que de 10 pero sin duda alguna una manera eficaz de liberarnos de la policía y ahora ya con una estrella es cuestión de tiempo para que no las quiten ah, miren, acá, 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 acá perfecto, don Salvatore este, librado claro que sí vámonos hay que llevarlo sano y salvo al don al don, ahora sí el que provee el que da y provee el pan cada quincena perfecto perfecto no creí que fuera o sea, sinceramente sí había visto este soborno cuando iniciamos el juego pero no creí que fuera a salir bien sinceramente sí creí que íbamos a valer caca y acuérdense que aquí los coches explotan en chinga y más aparte ni te das cuenta cuando van a explotar y más aparte de eso si un coche se voltea aquí pum explotó así que no hay que confiarnos demasiado no me digas ay perro pam, parampam Amination ya dispone de microsubfusiles ahí si quiere trabajar con don Salvatore la verdad es que sí traigo ganas de ver qué es lo que tiene para ofrecernos pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio así que vamos con nuestra mamá vamos con mamá con mamá este ¿cómo me llamo yo? Doña Cipriani vamos con mamá Cipriani Doña Cipriani ¡A la madre! tenía que abrir la boca ¡Oh! 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 ¡Estás bien! Mateo ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Decía así, bueno